Bueno, pues ahora nos encontramos con el CEO de Toyota, Luis Lozano. Un gusto tenerlo con nosotros en esta emisión de Noticieros Expresa TV. Platíqueme cómo se siente de estar formando parte de esta Janofer Mese 2024. Bueno, primero que estoy muy contento de que nos hayan invitado a participar en un panel ahorita con mi colega de Ford Motor Company. La verdad es que tuvimos un panel muy interesante hablando de las tendencias de la movilidad hacia el futuro, no solamente en las ciudades, sino también en términos tecnológicos y la electrificación, la electromovilidad, los tratados de libre comercio, etc. Entonces estamos muy contentos de poder plantear todos los temas y los retos que se nos ven o se nos vienen hacia el futuro. ¿Qué ventajas tiene este tipo de eventos? Sobre todo lo hablábamos ya con otras personalidades. Obviamente hay empresas de talla nacional, internacional, pero también microempresarios. ¿Por qué es importante que la gente conozca esta área? Bueno, yo creo que en el caso particular del industrio automotriz es importante porque somos una cadena de valor. Y en esa cadena de valor tenemos todo tipo de empresas que están conectadas a esa cadena. Desde empresas chiquitas hasta empresas grandes. Y entonces ponernos y tener la oportunidad de estar en el mismo canal, de poder compartir la visión de las empresas grandes a las pequeñas para que entiendan hacia dónde vamos a ir, es una oportunidad única. En el caso de ustedes, ¿cómo han ido evolucionando justamente como parte de esta innovación, de esta tecnología en la cual evoluciona a lo largo del tiempo? Bueno, pues nosotros somos una de las empresas más innovadoras del mundo. Nosotros invertimos mucho dinero en I más D, investigación y desarrollo todos los años. Y pues somos una de las empresas que ha tenido la mayor avance en términos de las tecnologías de electrificación que están disponibles, por ejemplo, hacia la gente. Pero no solamente eso, también estamos trabajando en software, estamos trabajando en la conectividad, estamos trabajando también en las autonomías de cierto nivel de los vehículos hacia el futuro. Y pues a esto lo hemos venido a aplicar en todas las plantas del mundo, incluida la planta que tenemos aquí en Guanajuato, en Apaseo el Grande. ¿Por qué seguir apostándole a Guanajuato? Bueno, yo creo que Guanajuato ha hecho un gran trabajo y yo me refiero a gente, la sociedad, gobierno, academia, en transformarse de un estado que era agrícola hace relativamente poco, a volverse uno de los principales motores de manufactura y de exportación de México. Y eso creo que se lo tienen que agradecer ustedes a ustedes mismos, el trabajo fuerte, tener un objetivo a largo plazo y hacer toda una serie de acciones y actividades para lograr llegar hasta ahí. ¿Cuál es el futuro de la industria automotriz? Bueno, el futuro de la industria automotriz, yo creo que se va a hacer el convertirnos en empresas de movilidad, porque más allá del modelo tradicional de negocio, donde hacíamos vehículos de combustión interna que se vendían en distribuidores y se acabó, pues hoy en día vamos a movernos hacia nuevas tecnologías que tienen que ver con la electromovilidad. En el caso de Toyota tenemos los híbridos eléctricos, los híbridos eléctricos conectables, los vehículos de hidrógeno, los vehículos eléctricos puro y duro, y esos vamos a tenerlos a disposición de la gente para que pueda contribuir a la reducción de emisiones de CO2. Pero ese es en ese ejemplo. Hay, como te decía, en otros rubros, como el tema de software, en donde el software va a empezar a ser parte importante del vehículo, y también de las diferentes formas de poder adquirir la movilidad. Hay jóvenes en muchas partes del mundo que ya no quieren comprar vehículos, y que hay que cambiar y hay que volver y hay que resolverles cómo pueden usar los vehículos sin tener que comprarlos forzosamente. Entonces, hay muchos retos, pero bueno, ahí vamos trabajando hacia el futuro. Justamente ahorita que toca ese tema, ¿cómo se resuelve justamente esa parte cuando hoy hay otro tipo de transporte, digamos, también en cuestión de innovación, de tecnología, para que los jóvenes y las personas en general sigan, sobre todo, adquiriendo los vehículos de motor? Bueno, a ver, los vehículos de motor, o sea, yo creo que hay que tener una opción de cosas, y hay que, el cliente ahí tiene que escoger qué es lo que más le conviene en esos términos. Ahora, ¿cómo se resuelve el tema de la tenencia vehicular cuando los jóvenes ya no quieren tener vehículos o ya no los quieren comprar? Bueno, pues lo que se ha venido haciendo es con esquemas, por ejemplo, de arrendamiento de corto plazo, esquemas de arrendamiento, o sea, donde tú puedes encontrar un coche aquí fuera del accionamiento, vía una aplicación y vas a encontrarlo, y en ese momento con un QR, rentarlo, llevártelo, dejarlo en el aeropuerto y que alguien lo recoja de ahí. O sea, hay que flexibilizar este tema de la tenencia de vehículos hacia el futuro, para que la gente se siga moviendo, que ese es el objetivo, ¿eh? La movilidad es el objetivo, por eso te decía, nos estamos convirtiendo en empresas de movilidad más que automotrices. Pues yo le agradezco mucho que nos haya regalado su tiempo e invitar sobre todo también a la gente en este segundo día de actividades, vamos arrancándolas, pero todavía nos queda también un día más. Muchísimas gracias, y vengan, por favor, gracias. Continuamos con más gracias.